Hola, soy David y os presento el nuevo departamento de proyectos europeos Blue Notebook de Fundación Santos Mártires. Desde 2019 estamos trabajando con socios de diferentes países como Finlandia, Italia, Bélgica, para que hoy sepas lo que te ofrece Erasmus Plus. Erasmus Plus es un programa de la Unión Europea que promueve proyectos de innovación educativa y unas grandísimas posibilidades en las movilidades para docentes y alumnados. En este vídeo te queremos explicar por qué Erasmus Plus es bueno para tu cole y para ti. Actualmente ya estamos desarrollando dos proyectos de innovación educativa. Por un lado, IB Model se centra en la implantación de los planes bilingües en Europa y, entre otras cosas, estamos elaborando materiales interactivos y gamificados en colaboración con GENERIC, que pueden ser muy atractivos para el profesorado y el alumnado. Por otro lado, el proyecto Education es una respuesta a la transformación digital de los centros desde la COVID-19. Para ello, estamos creando una plataforma digital con metodologías activas y sistemas de evaluación eficientes en entornos online que podréis usar en vuestro día a día. Además, en el departamento estamos a punto de poner en marcha dos nuevos proyectos. GENERIC T-MAP pretende crear adherencia a la práctica deportiva desde edades tempranas hasta la adolescencia. A través de herramientas digitales, dirigidas especialmente a nuestras alumnas, podrán encontrar vídeos de sus referentes deportivos, así como participar en diferentes retos y desafíos con el objetivo de aumentar su motivación hacia la actividad física. El proyecto Rethink React reflexiona, reacciona, hará especial hincapié en la formación de los docentes y el acompañamiento al alumnado. Esto será posible gracias a la adquisición de habilidades como la resiliencia, el trabajo en equipo o el compromiso. Gracias a que nuestros colegs también están acreditados en Erasmus Club, vamos a impulsar y fomentar la movilidad tanto de alumnado como de profesorado. Estamos creando alianzas educativas con otros centros e instituciones europeas. De esta manera, el alumnado podrá viajar y enriquecerse con experiencia en otros países y los docentes conoceréis prácticas educativas innovadoras por toda Europa. Como sabéis, todos los colegios desarrollan iniciativas en el día a día que necesitan de un apoyo económico. Gracias a la financiación de la Unión Europea, podemos llevar a cabo proyectos de innovación de gran impacto para vuestros centros. No solo desarrollamos herramientas digitales, materiales y recursos educativos, sino que también organizamos eventos de formación a nivel internacional. Nos reunimos con equipos de trabajo de otros países y damos la posibilidad a nuestro alumnado y a los docentes de viajar y conocer otras realidades. Gracias a las oportunidades que esta financiación nos ofrece, Erasmus Club es bueno para tu cole y para ti.